Las señales hoy anuncian que a las puertas Cristo está Y su iglesia como novia preparándose está Ya se escucha la trompeta y la bestia angelical Viene presto en las nubes que eres tú con el estar El Rey ya viene en las nubes por su pueblo Toda la tristeza y maldad terminarán, no serán más Te encuentras listo esperando su regreso Si no lo estás, acepta hoy su invitación Él espera con ternura que acepte su llamar Y con gran amor prepara para ti un bello hogar A las bodas del Cordero te invito a entrar El banquete está listo, Jesucristo viene ya El Rey ya viene en las nubes por su pueblo Toda la tristeza y maldad terminarán, no serán más Te encuentras listo esperando su regreso Si no lo estás, acepta hoy su invitación Con tu lámpara encendida El Espíritu del Espíritu del Espíritu de Dios Ora y vela esperando el regreso del Señor No desmayes ni te rindas Ya se escucha el color El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu de Dios El Espíritu del Espíritu de Dios Viene presto mi Señor El Rey ya viene en las nubes por su pueblo Toda la tristeza y maldad terminarán, no serán más Te encuentras listo, esperando su regreso Si no lo estás, acepta hoy su invitación El Rey ya viene, en las nubes por su pueblo Toda la tristeza y maldad terminarán, no serán más Te encuentras listo, esperando su regreso Si no lo estás, acepta hoy su invitación Si no lo estás, acepta hoy su invitación El Rey ya viene pronto esperando